Maña, me muero de ganas por verla y ya se fue. Creo que Segura es una de mis personas favoritas de la casa porque en serio yo hice un match con ella que yo espero no perder. Con Karen también, creo que Karen es una mujer que genera mucha polémica y mucha locura. Hola a todos, miren, aquí me encontré aquí en RCN Radio a Diana Ángel, reciente eliminada de la casa de los famosos. Bueno Diana, quisiera empezar preguntándote, ¿participante favorito y menos favorito de la casa? Mi participante favorito por competencia y todo, Miguel Melfi, creo que es un competidor demasiado brillante. Y tengo muchos Pantera, Alfredo, pero creo que Miguel tiene muy claro su juego. Y el que menos, pues no sé, de repente, es que todos son muy buenos ya, ya de los 10 está todo muy difícil, pero de repente antes de pronto Beto, pues que como que tuvimos ahí nuestros rollos, pero yo siento que todos, todas las personas que se metieron allá son muy buenas. ¿En algún momento te aburriste del Team Papilla? ¿De pronto sentiste que no encajabas ahí? Nunca me aburrí del Team Papilla. Yo siento que lo que yo fui, fui muy leal a mi equipo. Tuve una palabra incondicional con ellos. Siempre me divertía, siempre me reía. Obviamente hay formas que uno de repente no tiene iguales a otros, pero yo no soy nadie para decirle a nadie cómo puede ser o cómo cambiar. Creo que todos los problemas que teníamos los solucionábamos hablando. Yo nunca tuve ninguna pelea con ninguno de ellos, al contrario, me querían mucho, aceptaban mis consejos. Yo siempre vibré de una manera muy alta. Yo tengo un voltaje muy alto. A pesar de que soy muy amorosa y muy tranquila, yo tengo un voltaje también muy alto y yo necesito reírme para vivir. Entonces ellos me hacían reír demasiado y siempre estábamos haciendo chistes, relajo. Entonces yo siempre viviría ahí. Yo no tenía química con los demás. Eso que mencionas es muy interesante, ya que dices soy una persona de alto voltaje, pero también soy muy centrada. Entonces a eso va la siguiente pregunta. ¿Hay alguien con el que no seguirías la amistad fuera de la casa? Que definitivamente no. Bueno, si se da la oportunidad de ser amigos, yo creo que con todos. En realidad Isabela Sierra me muero de ganas por verla y ya se fue. Con Nathalie Humaña me muero de ganas por verla y ya se fue. Con La Gorda, con Culotauro, con La Segura. O sea, creo que Segura es una de mis personas favoritas de la casa porque en serio yo hice un match con ella que yo espero no perder. Yo siento que Segura fue una mujer con la que me entendí, una mujer que me apoyó en un momento muy fuerte en todos los momentos de debilidad. Y yo a ella en sus momentos de dolor. Con Karen también. Creo que Karen es una mujer que genera mucha polémica y mucha locura. Y ella tiene unas formas que de repente yo no podría compartir. Pero yo en ningún momento tuve un problema con ella como para no ser su amiga, Pantera, Alfredo. No, yo de verdad creo que toda la gente con la que conviví, de la manera en la que conviví, me podría hacer amiga para siempre. Ya que estás hablando de esa química, esa afinidad que sentiste con tus compañeras de equipo, define en una palabra a La Segura, a Karen y a Marta. La Segura es valiente, Karen es arrolladora y Marta, Marta es Marta. Sí, no puedo. Precisamente de pronto por eso, ¿cuál fue lo más difícil de la convivencia en la casa con tus compañeros? Yo siento que todos somos seres humanos que cometemos errores ahí y yo no puedo juzgar a nadie. Lo que pasa es que yo con Marta no me entendía porque tenía una energía conmigo muy extraña. Yo aguanté demasiado, yo aguanté muchos, muchos, muchos días, casi un mes y medio, hasta que un día yo exploté y ya dije, ay, ya no me aguanto más a esta persona. Pero igual nunca tuvimos una química, yo nunca fui amiga de Marta, yo no conocía a Marta. No es porque ella fuera actriz, yo era amiga de ella, no, yo no la conocía. Y definitivamente no tuvimos una buena química. Yo sé que ella es una vieja chévere, cuando nos encontrábamos y teníamos momentos chéveres, era como tranquilo, pero en algún momento ella sacaba alguna de esas cosas que yo decía, pero qué necesidad, y yo no era la única. Entonces cuando uno ya ve que uno no es el único, pues ahí hay algo que revisarse. Bueno y ya por último, ¿quién quieres que gane la competencia? Yo quisiera que ganara un papilla, por supuesto. No podría decir cuál porque creo que todos lo merecen. Están siendo muy valientes emocional, física y mentalmente. Entonces yo creo que ojalá se lo gane uno de mi equipo, por supuesto. Listo, esto fue todo en la entrevista con Diana Ángel. Gracias.